Pues bueno chicos, intentemos sacar lo mejor, lo mejor de Saint Y pues bueno, voy a comprar lo que es el humo para podérselo arrojar a mis compis Y poderlos reanimar Así de que, pues bueno, venga vamos allá Venga vamos chicos Vale, siempre que empiezo a jugar siempre me toca este mapa, no sé por qué ¿Quién sabe por qué? Vale, perfecto Venga vamos Vale, no sé por qué lo arrojo, pero Uy, que casi Me recargo en la maldita pared, güey, nada más güey Ok Vale, le arrojamos ahí Vale, abajo Abajo Espero que los compas me hagan el poro, porque si no más en el poro, aparte de que los están reanimando, compa Abajo Madre mía, güey, ya estaba súper jodidísimo, güey No, verdad, estos compis ni de rollo me van a venir a A reanimar Vale, es precisamente por eso que siempre he dicho que Saint no sirve para rusher, chicos Bueno, pero ahora que ya le van a quitar lo de la mira y todo ese rollo, posiblemente tenga Vale, abajo Holy shit Ok Eso es a lo que me refiero Eso es a lo que me refiero Eso, maldita sea, güey, es que no tuve que haber apuntado, güey Ok Cuidado que nos atoran por la espalda, de hecho Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, pues ahora tenemos que comprar este, que es la ventaja primordial Ventaja primordial Y pues bueno, nosotros como no tenemos granada Entonces, bueno, lo más factible sería comprar el hacha Aumentar el tiempo del humo Y si es posible podernos comprar dos humos, que mucho mejor La verdad Vale Recuerden, recuerden señores que somos soporte Muy bien, recuerden que somos soporte Ok No puedo creerlo Ok Uy Si lo alcancé a bajar, güey Lo alcancé a bajar, pero ya no funcionó, güey No voy a alcanzarlos, ni modo Lo siento, equipo No los alcancé Aparte de que todos nos juntamos ahí, güey La verdad, güey, todos nos juntamos ahí Vale Muy bien Hay que estar al pendiente de la parte de atrás, eh Uy El humo nos viene Y ya tenemos Así que no Eso es a lo que me refiero, ven Vale Vale Uh, ya no lo alcancé, güey Carajo Carajo No, no lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar Venga, 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 venga Vale, perfecto Vámonos Uff No, pues no, compi Ya no, güey Ya no puedo Ahora sí que ya no llego hasta allá Jejeje Ahora sí que ya no llego hasta allá, joven Jejeje Viene por la parte de atrás, chicos Viene por la parte de atrás Vale, tenemos al Chuck de este lado Que no sé De primeras a primeras Bueno, no sé si se quiera aventar A menos que ya nos vaya a llevar por otro lado, pero O ya se haya regresado No, sigue aquí, eh Lo sigo escuchando aquí de mi lado derecho Sí Sigue aquí Gracias por el hacha, crack Venga, vamos De todas maneras ya están encerrados Maldita sea Uy, brother Ah, no inventes No puede ser, güey Nada más, güey Ok, está atrás del carro Bien, muy bien, equipo Nice, equipo Nice Vale, chicos Pues bueno, hemos mejorado lo que es el arma A nivel 2 Hemos comprado ya lo que es otro humo Obviamente Así es de que Pues bueno, el hacha no le hemos mejorado Pero bueno, para mí primordialmente Siento que el humo es más importante Que mejorar el hacha Por lo menos por ahora Así de que Pues bueno Y era lo que yo les comentaba Obviamente Si tú estás de un lado Y luego bajan a tu compi Del otro lado del mapa Pues es que la verdad es que está muy complicado La verdad O sea, sí está un poquito medio complicado el rollo Pero eso es lo que hay Eso es lo que tenemos que aguantar Vale Cuidado Vale, perfecto Ok Muy bien Vale Vale Ok Uy, qué buena Lo agarré con la granada Lo agarré con la granada en la mano Uy, que no lo alcancé a bajar Crack Uy, no GG, GG, GG 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 Los están reviviendo, güey Pero bueno, no importa Los están reanimando Pero bueno, no importa Vale Ay, güey Pensé que venía uno de mi derecha Dije, no puedes, eh Ya me atoró Vale Ah Demonios Y lo vuelven a bajar, brother En serio, bro En serio, bro Y lo vuelven a bajarme Imposible Imposible, chicos Vale Mira, es lo que les digo Mira, ven Ahí ya no puedo lanzar nada Bueno, no está No está en mis manos Pero Con la habilidad que tenemos Para reanimarlos más rápido Vale Vale Sé que está ahí luego, luego Sé que está aquí luego, luego Atrás de la pared Vale El otro viene ya de aquel lado Ay Madre mía, güey Gracias, crack Gracias, crack Ay Vale Parece que agarraron Unas armas automáticas Así es de que Vale Vale Bueno, 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 bueno Miércoles, miércoles Miércoles Gracias, crack Maldita sea, güey No me dejó No me dejó reanimar A mi compi, güey Ah Ya nada más queda Ya nada más queda El Chack Vale Perfecto, señores Pues bueno, chicos Hasta aquí El gameplay Y pues bueno La verdad es de que Siento que de alguna manera El comprar estas Precisamente Estas ventajas Y comprar lo que son Estos ítems O gadgets Incluyendo lo que Es el humo La verdad siento que haría La mejor manera Para poder Ya sea bien De alguna forma Poder reanimar A lo que es Nuestros compañeros Por lo menos Con una eficacia Del 60 o el 70% Me refiero en el aspecto De que pues bueno Por lo menos Digamos 10 de Más bien 5 de cada 10 Reanimaciones que hacemos Por lo menos serían exitosas Si hacemos este tipo de cosas Lanzar lo que es el humo Siempre y cuando Pues estemos cerca de Bueno, si estamos cerca De nuestro compañero Porque si estamos lejos Pues la verdad es que Está un poquito Más complicado Pero bueno Espero que les haya servido Chicos Espero me dejen su opinión Ya saben Aquí abajo En los comentarios Ustedes que hacen Para poder apoyar más A lo que es su compañero En este caso Pues bueno Siempre y cuando tengan A lo que es el médico Y siento que esa sería Una muy muy buena manera De poder obtener Por lo menos El mayor potencial De lo que es el médico Que es precisamente Aventar el humo Y revivir A lo que es el compi Para que Pues bueno Obviamente también Teniendo la ventaja De reanimación rápida Que es precisamente Para eso Y no necesariamente Necesitamos tener el dron Igual y también Los podemos reanimar Manualmente Y también los vamos A reanimar A esa misma velocidad Ya estando con el humo tirado Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y si fue así Ya saben Un like Todo rico Lindo Se agradece muchísimo Y pues bueno Nos vemos en un nuevo gameplay O directito Que ya saben Que mis directos Canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!